En el polígono de Valverde no hay fibra. Imaginaros lo que tienen que hacer las empresas que están allí instaladas para conectarse con el exterior. Pues bueno, son reivindicaciones que venimos manifestando y la acogida que estamos teniendo es positiva. Lo que necesitamos es que se empiecen a ver los resultados. Tres meses probablemente sea poco, ¿no?, pero necesitamos que se empiecen a ver resultados. ¿Y el distinto suministro eléctrico, creo que ha mencionado también, ¿dónde están más acusados? Bueno, en lo que se refiere al déficit es un poco encaminado a lo que está pasando con la fibra. Queremos instalar industria y no nos llega el cable de la luz. Y el empresario, para instalarse, necesita comprar un generador o trasladar él y asumir el coste. Estos costes suelen ser importantes. Necesitamos ayuda, porque lo mismo que estaba diciendo anteriormente, si queremos atraer inversión, si queremos fomentar que se implante una empresa y no le llega la luz y tiene que asumir el empresario todo el coste que supone, que son costes muy altos, pues poco vamos a favorecer. Y por el contrario, y esto se lo hemos manifestado además a todas las personas, a todas las instituciones con las que nos hemos reunido, estamos viendo que en las provincias que colindan con la provincia de Segovia todo esto se favorece mucho. Se favorece y además es muy fácil, es muy fácil instalarse en las provincias de alrededor. Hay muchísimas facilidades, además de que hay suelo industrial disponible, cosa que no ocurre en Segovia. Entonces tenemos que luchar contra eso y tenemos que luchar teniendo en cuenta que además Segovia está en un enclave maravilloso y muy cerca de todo. Necesitamos ayuda por parte de las administraciones.